Estoy decidido a operarme de obesidad, ¿en qué procedimientos o técnicas no debería de pensar? Pues miren, hay dos muy claras que son la banda gástrica y la aplicatura gástrica. La banda gástrica es una operación de mucho éxito hace muchos años, pero que con el tiempo tiene una tasa de fracasos muy altos y que no se desanime quien escuche este vídeo tiene una banda gástrica y le va bien, porque al paciente que le va bien es un buen tratamiento, pero digamos que globalmente la tasa de éxitos es baja, de tal manera que decidió dejar de realizarse. La otra técnica es la técnica de la aplicatura gástrica, donde por la paroscopia y mediante pequeñitos orificios abordamos la parte exterior del estómago y lo aplicamos sobre sí mismo con distintas líneas de puntos. Bueno, pues esa aplicatura gástrica se ha demostrado que con los años fracasa prácticamente en el 100% de los casos, a pesar de hacerla liberando los tejidos y con puntos externos. Y se ha dejado de hacer. Estas técnicas ya no deben de pensar en ellas. Las técnicas protocolizadas y aceptadas por las sociedades científicas como más eficaces para la cirugía de la obesidad, para frenar y tratar la obesidad son la intervención de gastrointomía vertical o manga gástrica y las operaciones de bypass, el bypass gástrico de NIDORUX y el bypass tipo SATIS. Son con esas tres intervenciones las que se deben utilizar. Y luego, por último, hay otros procedimientos que... Existe cierta desinformación o a veces incluso una información que dirige mal al paciente en la lectura. Se trata de los procedimientos endoscópicos, como el método Apolo o también llamado el método de Endomanga o Endosleep. Y, bueno, pues todos esos métodos endoscópicos donde se manipula el estómago desde dentro de la luz del estómago a través de una endoscopia y no desde fuera de la víscera a través de pequeñitos orificios por la paroscopia. Bueno, pues todo lo que es la manipulación por dentro de la luz intestinal, pues se utilizan materiales muy modernos donde se pueden dar puntos, se restringe el volumen del estómago, los tratamientos van muy bien si se hacen bien las cosas, si los equipos son expertos, pero duran unos meses. Son buenos tratamientos que duran unos meses y que sustituyen al tratamiento de balón intragástrico, que es un poco más burdo, que es introducir un objeto grande dentro del estómago. Bueno, pero como no sucede con la operación de aplicatoria gástrica tratada por fuera y en este caso, mucho más fácilmente, los puntos del interior se van, se van con el tiempo. Es que es, además, en el 100% de los casos, no es que algunos no se marchen. ¿Y por qué? Porque simplemente la propia distensión del estómago cuando los pacientes van ingiriendo alimentos, pues es cuestión de meses que se vayan liberando poquito a poquito. De tal manera que esas no son operaciones de obesidad, no son técnicas definitivas. Espero que les haya podido ayudar esta información. Si lo desea, cuente con nosotros para resolver su problema de obesidad.